Se presentaron a sala llena, por eso te voy a decir, perdonen el aspecto, hubo mucho movimiento de gente, los chicos quedaron la verdad que más que contentos. Pudimos subsanar un tema que hubo con las localidades, porque ellos trajeron un talonario sin darse cuenta que no respeta como tenemos nosotros. Y al numerar a mano, hubo una pequeña contraposición. No se vendieron más butacas que las permitidas, pero había algunas libres y dos en el mismo lugar. La gente con muy buena voluntad, pudimos acomodar todo, se disfrutó mucho, quedaron muy contentos. Pide la gente, porque deben haber quedado, no quiero exagerar, 200 personas sin poder verla. Así que vamos a ver si podemos repetir una función, aunque sea. La idea es el 3 de junio, tenemos que coordinar algunas cosas, pero en principio se va a anunciar como se anunció, por todos los medios, con la camioneta que ellos tienen. Así que, bueno, gente, también me gustó mucho la calidez humana. Fueron generosos en entradas liberadas. Y eso a veces tiene tanto o más que ver que lo que es la cuestión de la producción. Así que quedé encantada de ver tantos chicos, ¿no? Como que todo lo que es de Disney nos remonta a tantas décadas hacia atrás. Y los papás bailaban, la verdad que estuvo muy lindo. A Sala Genasi estamos muy contentos. Agradecemos a la gente del teatro que se ha ocupado mucho para que esto se lleve adelante. Y la organización ha hecho que también las dos funciones sean un éxito. Y, bueno, muy contentos por estar acá en la ciudad de Chacabuco con la buena predisposición de que parece que vamos a hacer una función más porque quedaron más de 400 personas afuera. Así que aprovecho a la gente que empieza a fijarse en el Facebook del teatro o que se acerque a la sala para preguntar bien el horario que se va a hacer la nueva función para la gente que no puede ingresar. La verdad superó las expectativas, te soy sincero. Mañana trabajamos en Chivilcoy y en realidad teníamos como más fe porque si por ahí es más cantidad de habitantes, pero la verdad que superó la recontra de las expectativas de Chacabuco increíble. Muy contentos con la ciudad. La gira va surgiendo, nos van avisando a medida que van llegando los días antes de viajar que es una cuestión de protocolo de la empresa, que sabemos 4 o 5 días antes donde los lugares que vamos a ir, pero estamos recorriendo todo el país y todo el interior. La verdad que muy contentos porque es una empresa que tiene un respaldo muy grande y bueno, trabajamos muy conformes y contentos, felices. La idea es que por ahí el 3 de junio se haga esa nueva función de cual te comenté y bueno, los esperamos a todos y bueno, gracias a ustedes y a la gente de Chacabuco por la buena predisposición y porque estuvimos toda la semana y nos atendieron de 10 de 20. Déjame destacar de vuelta que esto se pudo llevar a cabo, este tipo de obra con esta puesta en escena y esta tecnología, gracias a la gente del teatro que se encargó de la organización, de manejar las redes sociales y todo y para que nosotros podamos estar con el tema de los contratos y todo en la ciudad de Chacabuco.